Pues sí, estamos en la presentación de noche, pero sin sueño, esperando a que llegue nuestro querido Adrián Uribe con mis compañeros de prensa. Chequen el dato para que sepan cómo es esto. Así es un foro de televisión en Televisa. De noche, pero sin sueño. Osuna, bienvenido a mi noche, pero sin sueño, esperando a que llegue nuestro querido Adrián. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Te cuento que este Like Night Show se estrenará el 10 de octubre después del noticiero por las estrellas. Y pues bueno, va a haber entrevistas, va a haber juegos, va a haber dinámicas, va a haber mucho, mucho cotorreo. Entre las estrellas invitadas que tiene en estas 10 primeras emisiones que tendrá esta primera temporada, está Osuna, Je Balvin, Lele Pons, Luis Fonsi, Gloria Trevi, Grupo Firme y Santa Fe Clan. Pero pues también está Omar Chaparro, Adel Ramones, Gabriel Soto, Irina Baeva, Julián Gil, entre muchos más. Bueno, creo que está hasta Consuelo Duval. Pues bien, ya que estamos ahí, pues no, dejamos pasar la oportunidad para hacerle algunas preguntas. Aquí te las dejo. Hola, ¿qué tal? Por acá, Evo Díaz. Acá. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Pues dos preguntas. La primera para Adrián y que seas totalmente honesto. De todas las entrevistas que hiciste... Sí, ¿dónde? Está diciendo esto. Ok, pero de todas las entrevistas que hiciste, ¿cuál fue la más complicada? Porque sabemos que siempre tenemos ahí un talón de Aquiles que nos cuesta un poquito de trabajo sacarles lo que necesitamos. Y para ti, Miguel Ángel, curiosidad mía, ¿qué requerimientos tuvieron estas estrellas internacionales? Porque de repente se avientan cada cosa para pedir que uno dice, como que ¿para qué? Cuéntanos un poquito. Tú quieres chisme, ¿verdad? Tú quieres chisme. Yo quiero saber. Tú quieres sangre. Ahorita vamos a decir chismes. Oye, no. Bueno, ¿quién de los que más se me complicó? Yo creo que Osuna. ¿Por qué? Porque fue mi primer programa de grabación. Una. Dos. Porque no me conocía y no lo conocía. Él casi casi lo llevaba a su disquera a decir, tienes que ir a este late night. Y entonces el cuate dijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces no nos conocíamos mutuamente y además fue la primera grabación. Entonces el nervio de la primera grabación. Y además cuando lo voy a saludar, porque yo íbamos siempre, tanto Miguel Ángel como tu servidor, a los camerinos como a romper el hielo antes de la grabación como para, oye, mira, bienvenido. Oye, a ver alguna negra que nos quieras contar para que la vayas pensando. Vamos a disfrutarlo. Pásatela bien. Y yo ahí lo noté a él como, como que iba como a la defensiva de, ok, pero esto no lo voy a hacer. Bueno, es que no sé si, bueno, a lo mejor no quiero cantar porque ahorita no vengo preparando. Entonces lo noté como un poquito serio. Dije, híjole, me empecé a poner como un poco nervioso de que, sí, esto va a estar un poco complicado. En cuanto empezó la entrevista, en cuanto empezó a fluir, él empezó a sentirse en casa, él empezamos a bromear, a jugar. Al rato el tipo estaba ya como si fuera mi mejor amigo y hasta al final nos dijo, mi hermano, pero invítame cuando quieras, yo vengo, feliz de tu programa. Entonces fue muy padre romper ese hielo que había al principio. Y yo creo que fue la que más me costó porque las demás, la verdad es que fluyeron muy bien, ¿no? Y eso de las peticiones exageradas, sí ha cambiado mucho en el mundo de los artistas latinos, porque nosotros antes estábamos acostumbrados a que teníamos acceso a todos, pero todos eran como que nada más artistas de nuestro mundo, ¿no? El mundo latino y estos nuevos monstruos, los Balvin, los Osunas, los Malumas, pues se volvieron ya internacionales y son artistas globales. Entonces ya el acceso a ellos ya no es tan fácil como antes. Pero ya que está cuadrado el artista y ya que se compromete a venir, yo creo que no tuvimos problema con ninguno. Y tuvimos una mezcla porque este programa tiene que tener artistas que funcionen en el West Coast, funcionen en el East Coast y funcionen en México. Entonces tenemos que jugar con una mezcla de estos diferentes tipos de artistas, de cantantes, de actores de cine, de actores de novela, de creadores de contenido. Entonces es lo que hace muy diferente este programa, pero así peticiones exageradas no tonto bien. A mí me gustaría saber, Adrián, nos estás comentando que has estado involucrado, pero involucrado también tu casa productora, la que tienes con Omar y con Adal, por un lado. Y en ese tenor también si Adal y Omar te dieron consejos, porque pues bueno, también andan en esos rollos. Sí, no, bueno, no, definitivamente no, la productora no tuvo nada que ver aquí. Y esto es producción 100% Televisa Univisión. Y de consejos, fíjate que no me dieron consejos, ni yo tampoco se los pedí, ¿verdad? Pues se los hubiera pedido. No, fíjate que siempre un amigo como Adal y como Omar siempre lo único que me dijeron es disfrútalo. Y es que, ¿qué, qué? Como que no, nunca me dijeron, no, ya, Adrián, tienes que hacer esto, o te recomiendo que hagas esto, ¿no? Ellos fueron como invitados a divertirse, ¿no? Con nosotros, nada más. Y no, realmente, pero definitivamente todo lo que hizo Adal, que fue, pues yo creo que el parteaguas de los late night en Latinoamérica, todo lo que, toda esa historia que hizo, todos esos 12 años de otro rollo, pues obviamente también, es decir, a mí como espectador, haberlo visto también te sirve, también te sirve, este, toda esa, todos esos años de haber visto otro rollo, porque yo era fan además, ¿no? Entonces, y luego tenerlo ahora como invitado fue muy grato. Y con Omar igual, entonces, realmente no hubo como tal. Como todo lo que te dijo Omar, amigo, tienes un Ferrari, disfruta. Ah, sí, claro, eso estuvo padre. Me dijo, amigo, tienes un Ferrari, ahora sí que sacan el jugo, ¿no? Y la verdad es que sí, cuando tienes todos los elementos, la productora más importante, el contenido en habla hispana, que es Televisión y Visión, tienes una gran producción como es la de Miguel Ángel, y tienes grandes elementos como un Juan Carlos Castellanos, como toda la gente que está en la producción, pues obviamente lo único que te queda es, vamos a disfrutar. Hasta aquí mi reporte, ya lo sabes, estás a las vivas, y yo soy Eva Díaz desde el foro 5 de Televisión San Ángel, y el programa de Adrián Oriba, de Noche Pero Sin Sueño. Nos vemos a la próxima. Oye, ya sabes, no se te olvide, comparte, da like y suscríbete. Besos, bye.